Y Mauro Ceja, que ya juega como naturalizado, también opinó al respecto. Porque a veces la gente piensa eso, que quizá se naturalizan para sacar algún beneficio, pero para mí, en mi punto de vista y a mí en lo personal, no es así. ¿Tú quieres jugar en la selección? Obviamente, creo que uno tiene varios motivos por qué le gustaría, y la verdad que a quién no le gustaría jugar. Creo que esa pregunta, bueno, a mí en lo personal, para mí sería un orgullo.